Sin ti se me escapa la vida Sin ti yo prefiero la muerte Sin ti no hay sol en mi ventana Sin ti ya no existe mañana Sin ti estoy desesperada Sin ti solo existe dolor y dolor Voy por el mundo, voy por el mundo pensando en ti, amor Por tu vida doy mi vida solo por ti, amor Solo por ti Sin ti se me escapa la vida Sin ti yo prefiero la muerte Sin ti no hay sol en mi ventana Sin ti ya no existe mañana Sin ti estoy desesperada Sin ti no hay sol en mi ventana Sin ti solo existe dolor y dolor Sin ti no hay sol en mi ventana Sin ti no hay sol en mi ventana Sin ti no hay sol en mi ventana Aplausos